El desarrollo ha sido, digamos, progresivo, para nombrarlo de alguna manera. Estuvimos trabajando un año y medio con un grupo de seis personas que se consolidó como compañía universitaria de artes del circo. Ese grupo ha venido ya desarrollando diferentes actividades durante el año pasado y a principios de este año, bueno, ya empezamos con la etapa más profesional, si se quiere. Primero trabajaron dentro de la universidad para distintos requerimientos que la universidad tenía, como el cumpleaños del jardín, la jornada de puertas abiertas o alguna que otra intervención del departamento de arte. Luego de eso empezamos este año ya con una etapa más profesional, filmando videos y mostrando esos videos en jurados de selección de festivales de circo del país. Así es que salieron seleccionados para ir al festival de San Francisco, que es un festival bastante grande, que se empezó a hacer hace tres años. Bueno, y han recibido propuestas de diferentes festivales, lo que pasa que, bueno, cuesta un poco moverse, son seis personas y mueven mucho material, porque es una compañía de gran envergadura, hacen números que son bastante voluminosos y se requiere un espacio específico para realizarlo. A veces los festivales terminan siendo en teatros muy pequeños y la altura no es la adecuada y demás. Es un formato grande. Entonces esta compañía ya está en su camino, ahora recibió una invitación del Festival de Teto de Rafaela, que es un festival muy importante del país. Estamos ahí en tratativas a ver qué resuelven, según el video que mandamos al jurado. Y ahora también estamos esperando la respuesta de Circo en Escena, que es un festival que se hace ya hace 12 años en Córdoba Capital, que también solicitaron el material de la compañía para mostrar el trabajo. Entonces es muy satisfactorio que apenas con dos años de trabajo, esta compañía que representa la universidad ya está rodando en los escenarios del país. Y si bien es una compañía que ya está cerrada y su espectáculo ya está conformado, lo seguimos puliendo, seguimos trabajando algunas cuestiones que tienen más que ver con la presencia escénica y con el estar en el escenario, más allá de la técnica misma. Comenzamos a formar una compañía nueva por interés de los mismos alumnos de acá, de la universidad. Hay gente de veterinaria, hay gente de educación física y de inglés, del Departamento de Humanas. Entonces vinieron con una inquietud de formar una compañía. También yo creo que un poco observando lo que pasa con la compañía de circo de la universidad, ellos sintieron la necesidad de también tener una oportunidad y un espacio artístico dentro del taller de arte. Entonces empezamos a trabajar con ellos y ahora para la cantata que se hizo en la universidad la semana pasada, nos convocó Enrique Alcova para ver si podíamos hacer algunas intervenciones. Entonces la compañía mostró un trabajo en proceso, que se llama Company por ahora, porque estamos sin nombre hasta que se consoliden, son seis personas también, hacen mucha acrobacia de grupo, algunos ejercicios que se llaman banquinas, que tienen que ver con impulsar desde los brazos y la persona vuela y roguemos que la atajen siempre. Entonces están desarrollando un poco esa actividad y mostraron una parte del proceso. Y después está la compañía Circleta, que si bien es una compañía que está integrada por una sola persona, es un unipersonal, estuvo de viaje por Centroamérica. Él ya se había ido con un trabajo preensamblado y después con el viaje lo terminó de pulir. Ahora llegó a la universidad nuevamente a entrenar y mostró también su trabajo. Está desarrollando una actividad que se llama Rueda Cirque, es una novedad dentro del circo, por lo menos en la zona. Así que bueno, él está trabajando bastante en ese sentido también. Así que son dos compañías que ya están trabajando en diferentes festivales del país y la compañía nueva, digamos, que se está gestando, que es la de este año.